Se llevó a cabo el banderazo de inicio de obra de electrificación en la calle Cumbre Soñada, a cargo del presidente municipal Fernando Baena Álvarez, en colaboración con la Comisión Federal de Electricidad CFE. Dicha obra contará con 16 postes de concreto, 3 transformadores, 376 metros de línea de media tensión y 200 metros de línea de baja tensión. Dicha obra de infraestructura básica beneficiará aproximadamente a más de 80 usuarios en esta zona. Pues estamos acudiendo al inicio de los trabajos de electrificación que se van a hacer en esta zona, que forma parte de un conjunto de proyectos que va a realizar la Comisión Federal de Electricidad en beneficio de varias comunidades del municipio. Y en estos proyectos pues tuvo una colaboración el Ayuntamiento Municipal, entonces pues en esta ocasión está dando el banderazo, el arranque de uno de estos proyectos. Son varias comunidades de todo el municipio, no tengo el dato preciso, pero son miles de personas que van a estar beneficiadas. Se va a dotar a las comunidades y a algunas colonias del municipio de un servicio fundamental básico como es la electrificación. Aproximadamente todo el proyecto se va a culminar en un máximo de dos meses, según nos informa la Comisión Federal de Electricidad. El ingeniero Gavino Piña informa sobre los beneficios que obtendrán los ciudadanos al realizar este tipo de obras en coordinación con la CFE. Informar a este teleauditorio que el día de hoy se dio el banderazo de inicio de obra de la electrificación de aquí, de los barialitos, mejor conocido como el barrio de Bachilleres, perteneciente a la comunidad de Landa. Se van a instalar en total 16 postes de concreto, con 376 metros de línea de media tensión, 200 metros de línea de baja tensión y tres transformadores. Esta importante obra de infraestructura básica va a beneficiar aproximadamente a 80 usuarios de esta zona de la ciudad. Estos trabajos van a estar efectuándose de aquí aproximadamente a la segunda semana de septiembre máximo, pudiera ser un poco antes. Es muy importante que ellos cuenten ya con el servicio de energía eléctrica tal como debe de ser, porque hasta el momento lo traen de más de 200 metros líneas abiertas, los cuales le perjudica porque pagan más en los consumos de electricidad. Luego muchas veces les roban el cable como es de cobre y ahora ya van a tener al pie de su casa ya este tipo de servicios. Además de que quisiera pues informar de que este tipo de obras aumenta la plusvalía de los terrenos y casas de aquí de esta zona. Es una empresa, en lo concreto son varios linieros electricistas que van a estar supervisados por un ingeniero y el supervisor de la Comisión Federal de Electricidad, así como el jefe de construcción, el ingeniero José Guadalupe Vélez Jiménez. Quiero agradecer muy, muy en lo particular al ingeniero Vélez y al ingeniero Pedro Alvarado, que es el gerente de la zona iguala de la Comisión Federal de Electricidad. Asimismo al señor presidente municipal que nos acompañó en el inicio de este importante evento. A dicho evento asistieron el coordinador de ahorro de energía y alumbrado público del municipio de Taxco, Gavino Piña Martínez, el secretario de Gobierno, Luis Armando Arteaga Jacobo, el comisario electo de la comunidad de Landa, José Luis Hernández, el presidente de la obra, Enrique Lagunas Gama, entre otras personalidades.